Bueno, para los nuevos, deciros que este tutorial consta de cuatro partes y empezamos por curiosidades con dragón rojo. ¿Sabíais que el cabello tiene un cital? Pues sí, el cabello crece y se cae, o sea que cuando se os caiga no os asustéis tanto, es el ciclo vital del pelo, es normal. Lo que ocurre es que cuando cae siempre se sustituye por otro nuevo que acabará cayendo también. El problema se plantea cuando hay una desproporción entre la caída y el nacimiento. O bien cuando el pelo que crece es de una calidad inferior, es más débil o más finito. Este es el motivo, por lo tanto, de que la mayoría de ocasiones la alopecia, que es esas placas de calvicie que se crean, se den. Normalmente es por la falta de calidad o cantidad de lo que queda de cerca. El agua salada y el cloro en verano nos fastidian bastante, por eso se cae más, porque son elementos muy, muy dañinos. Las agresiones exteriores influyen muchísimo, el exceso de cloro de las piscinas, la sal de las playas, el sudor. Todo ello, si lo unimos a los rayos ultravioletas, hacen que la cutícula, donde nace el pelo, quede dañada. Entonces, por eso sale más debilitado. Es recomendable cuidar la alimentación, sobre todo en esas épocas. Aumentar la ingesta de vitaminas y evitar lociones que irriten la piel. Las vitaminas extraordinarias para el pelo, por ejemplo, es la biotina y el zinc. Bueno, son oligoelementos, el zinc es oligoelemento, pero bueno, es igual. Después de ir a la playa, hay que aclararse muy bien el pelo con agua tibia, no con agua fría, con agua tibia y champú. Así conseguimos eliminar todos los restos de la arena, que es la que reseca el pelo y debilita el color del mismo. Cuando vayamos a las piscinas, hay que lavarlo con abundante agua, simplemente agua. Pero lo importante en este caso es que se seque muy bien y lo antes posible. Porque los ácidos y el cloro es lo que afecta a la estructura capilar y debilita no solo el color, sino que la propia fuerza del pelo. En contra del mito de lavarse el pelo todos los días es sano. Siempre se ha dicho que, uff, lavarse el pelo todos los días es malísimo. Pues no, es un error. Es muy sano lavárselo a diario. Y desde luego no lo estropea, al contrario, evita precisamente la caída. No hay que olvidar la importancia de una buena alimentación, de todas formas. Hay que seguir una dieta rica en agua, en frutas, en verduras, en líquidos como zumos naturales. Todo ello contribuye a una acción reparadora del cabello. Pero ¿cómo cuidamos el pelo? Hay que lavarlo tantas veces como sea necesario para cada persona. No, por lavarlos menos se va a caer menos, al contrario. Cepillarlo a diario, eso por supuesto. Si no, a ver quién pasa el peine después. Pues utilizar champú, ya que es un excelente cosmético y limpia súper bien. No suelen dañar, le dan propiedades como la suavidad, la hidratación al cabello. Incluso, en ocasiones, según su composición, puede ayudar a controlar patologías leves del cuero cabelludo. En cuanto a champú, cosa que me he encontrado, os lo comento, aunque no tenga que ver, porque me he encontrado con mucha gente que me viene con, que son celíacos o que tienen intolerancia a la harina de trigo. Vigilar, porque muchos champús llevan harina de trigo. ¿Y qué ocurre? Que no solo es lo que ingerimos cuando hay una intolerancia, también es lo que ingerimos por la piel. Hay que vigilar que es un tema importante. Intentar utilizar siempre champús con un pH neutro. Si dudáis, iros a los champús de bebé. Todos esos son neutros. No es demasiado conveniente, Carmen, porque normalmente el gel de ducha tiene un pH un poquito más elevado. Entonces, no es demasiado conveniente. En la mayoría, Nancy, hay trazas de gluten. En las cremas, en los champús, en los gels. Pero es que hay muchos que incluso están hechos con germen de trigo. Los de bebé son extraordinarios porque son los pH neutros. Evitar el uso frecuente del secador, de las planchas, de los tintes y las permanentes, especialmente en verano. Si tenéis una caída excesiva, utilizar productos formulados específicamente. Champús que contengan ingredientes activos específicos y científicamente probados. Y para los españoles, si tenéis algún problema de caída, hay un producto de la casa Santiberi, que a mí me lo mandaron como propaganda para adelgazar. Y ni un gramo, os lo aseguro. Pero para la caída del pelo, es extraordinario. Es el mango africano. Está compuesto de biotina y zinc, dos componentes muy necesarios para el pelo. Con lo cual, adiós caída. Bueno, la ortiga es extraordinaria también para la caída y para darle fuerza al pelo, Simón. Pero claro, es que tú eres naturópata, entonces ya lo sabes. Sí, el jugo de ortiga es buenísimo. Para muchas cosas además. El champú. Bueno, de hecho, los monjes antiguamente se golpeaban con ortiga. Pero es que lo que hace la ortiga es precisamente eliminar las toxinas del cuerpo. O sea, es una forma de sanación. No está mal, la aloe vera es muy buena y la miel de abeja también. De todas formas, si podéis conseguir el mango africano, que tiene mucha biotina y mucho zinc, va muy bien. Sobre todo si tenéis tonos rojizos, el zinc es, bueno, mejor el cobre. Bueno, seguimos con el pelo. Pero me encanta que intervengáis así, que así se hace más divertido. El champú. Su principal función es la de activar la microcirculación. Con lo cual, lo importante es que hagáis un buen masaje al cuero cabelludo, ¿vale? Cuando os laves el pelo. Porque así estáis estimulando lo que se conoce como folículo piloso, ¿vale? Y normaliza la secreción de las glándulas sebáceas, que son las que sacan la caspa y todas esas cosas. Deben contener vitaminas y agentes acondicionadores que nutran y fortalezcan el cabello. Y que permitan su uso diario. Por eso, lo del pH neutro es importante. Porque si vayas a buscar un pH ácido, por ejemplo, con la miel puedes darle un punto de acidez, Silvia. O sea, tendrías que mirar qué acidez tiene. ¿Contra más largo lo tienes, más se cae? A panza y el pelo te crecen rapidísimo. Bueno, pues no te preocupes. De todas formas, si lo tienes largo, está el truco de cortarte las puntas en cuarto creciente y fortaleces muchísimo el pelo. Deben contener... Ah, esto ya está. Su uso frecuente aporta densidad, fuerza y volumen al cabello. Dejándolo más suave y más brillante. Por eso es importante un buen shampoo. Uf, rizado para desenredarlo, tela. Pero bueno. De todas formas, da igual. Es cuestión de lavarlo a menudo. En cuanto a los complementos alimenticios. Que cobran una buena importancia para estos casos. Porque en muchas ocasiones la caída del pelo va relacionado con una mala alimentación. Normalmente porque falta algún nutriente. Especialmente cuando haces dieta es cuando puede faltar algún nutriente. Hay que vigilar por ahí. Su elección debe ser más indicada para la caída. La de los complementos, ¿eh? Es importante tener en cuenta los activos y su eficacia demostrada. La combinación de activos de los complementos alimenticios ayudan a frenar la caída. A nutrir y a estimular el crecimiento capilar. Recuperando su agencia normal. Y dando como resultado un cabello sano, fuerte y brillante. Y repito, los españoles no olvidéis el mango africano. Es una pasada. Yo he conseguido gente que se estaba quedando calva que le crezca el pelo. No, esto está extraído del extracto de Star Vital número 75. Pues no lo sé. No sé decirte. Y eso que en mi familia abundan los pelirrojos. Pero es cierto, no se les cae el pelo. Supongo que piensa que el pelo rojo, al ser rojo, significa que tienen mucha cantidad de cobre. Igual el cobre hace que retengan más los demás minerales o las vitaminas. Pero es cierto, tienen muchísima fuerza. Incluso es muy difícil que se les haga blanco. Ah, mira, a ver. Simón conoce algún pelirrojo calvo. Exacto, Juanma. No deben ser puros. Y aquí terminamos el primer bloque. Si tenéis alguna pregunta. Hola, Iris. Ya decía yo, qué raro que no llegara, Iris. Y el siguiente tutorial es Crecer con el trago en rojo. Y hoy no va a haber test como otras veces. Porque aquí sí que me gustaría que entrásemos en un debate ya hermoso. Y lo he titulado, da la bienvenida a los cambios. Simplemente lo que he ido a coger son frases. O sea que vamos a ir interviniendo cada uno. Y le doy, me ha gustado mucho una frase de Jorge Bucay. El único temor que gustaría que sintieras frente a un cambio es el de ser incapaz de cambiar con él. Paro por si alguien quiere intervenir, pero veo que no. Y fijaros la importancia de los cambios que George Herbert, que vivió del 1593 al 1633, dijo ¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda vida es un cambio. ¿Por qué hemos de temerles? Pero Alexei Tostoi, de 1882 a 1945, comentó. Todos piensan en cambiar el mundo. Pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esta realmente tiene tela, ¿eh? O sea que si queréis la debatimos. Porque es cierto. Todos vamos a que el mundo cambie, que suba su vibración, que todo esté perfecto. Pero nadie piensa en que lo importante realmente es que yo mismo cambie. Si estamos en un entorno de cambio, Juan, no es cierto. Pero el mayor o el más importante cambio es el que cada uno de nosotros hacemos. Sí, Ángel, tenemos tendencia a quedarnos en la zona de confort. Nos da miedo. No es que sea un esfuerzo energético. Realmente el cambio nos da miedo. Nos asusta. Queremos romper los espejos, Griselda. Es cierto. Cierto, cierto. Pero si nos vamos más lejos, Heráclito ya decía en el 540 a 470 a.C. Nada es constante, salvo el cambio. O sea, realmente lo único, lo único que realmente importa es cambiar. Es que si no cambiamos, si no cambiamos, es cambiando un poquillo como muertos en vida. Sí, Simón, realmente en estos últimos meses ha tenido una cantidad de cambios impresionantes y le ha cambiado totalmente la vida. Lilian Hellman, de 1905 a 1984, dijo, las personas cambian y en general se olvidan de comunicar ese cambio a los demás. Esta tiene su... Siempre están presentes, Rafael, cierto. Pero la Lilian Hellman dio bastante en el clavo porque fijaros que cuando cambiamos, sobre todo los que tenemos cerca, se ponen como a la defensiva. Y es por eso, porque nos olvidamos de decirles, estoy cambiando, me estoy trabajando. Sí, los ven, pero no los aceptan. Una cosa es que vean los cambios y otra muy distintas que acepten esos cambios, sobre todo las personas cercanas. Buenas tardes, Mónica. Elliot Gould, en 1939, dijo, nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar. Nada, este ya no daba alternativa. O cambias o eso, te quedas ahí medio moribundo en vida. George Eliot, de 1819, 1880, dijo, nunca es tarde para ser lo que deberías haber sido. Sí, hay que dejar las etiquetas, hay que cambiar. Simplemente, pues no solo las etiquetas, nosotros, el fondo. Eso también ocurre, Silvia, es cierto que a veces no se dan cuenta de que una persona ha cambiado porque ya se han formado una imagen tuya. Y no es que no creer ese cambio. Muchas veces es que los cambios siempre, yo creo que siempre, suena positivo. Entonces, si ellos tienen un concepto, pues no sé, de que eres una persona influenciable, por decir algo, pues automáticamente ya no van a confiar de que tú hayas cambiado y que ya no seas influenciable. Las personas que te conocen van a tardar muchísimo en hacer ese cambio. Por ejemplo, os pongo un ejemplo mío. Bueno, decir que yo era tímida es quedarme muy, muy corta. O sea, yo podía estar en una cena y no abrir la boca. Era muy tímida y llevaba esa etiqueta. Sabía escuchar muy bien porque nunca hablaba. No, uy, tú ya me conociste, Rafael, que ya me había lanzado. No, era una cosa increíble. O sea, no abrir la boca para nada. Ni siquiera conociendo muy bien el tema o dominando un tema y sabiendo que lo que estaban diciendo estaba mal, y yo, calladita, qué vergüenza, por Dios. Pues la gente que me conocía de esa época tardó muchísimo en darse cuenta de que estaba cambiando, que me estaba abriendo. Entonces, de repente, se encuentran porque estaba dando una charla y alucinaban. ¿Cómo es posible que dé una charla a esta persona que no abría la boca? ¿No hablas Juanma? Bueno, eso ya no sé si creerlo. ¿A que no, Rafael? Bueno. La Oche. Un viaje de mil millas debe empezar con un paso. Si queremos llegar lejos, si queremos vivir, si queremos ser felices, debemos empezar con un primer paso. Y Pablo Cuelo, no podíamos olvidarnos de él, en 1947, cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Realmente son muy profundas, ¿eh? Bueno, claro, también he ido a buscar unos personajes que tienen tela. Harold Wilson, de 1916 a 1995, decía, quien rechaza el cambio, es arquitecto de la decadencia. Muerto en vida. Y James Kersey, el cambio es, en sí mismo, la verdadera base de nuestra continuidad como personas. Y, además, solo lo que puede cambiar, puede continuar. Chris Printichard decía, el cambio siempre llega con regalos bajo el brazo. Y es cierto, el cambio... Muy buena, Rafael. El cambio es realmente la vida. Y siempre que cambiamos algo, siempre nos llega con un regalo. Uno o muchos regalos. Oscar Wilde, de 1854 a 1900, dijo, discúlpeme, no le había reconocido. He cambiado mucho. O sea, no te reconozco porque yo he cambiado. Es buenísima. Es muy buena, a mí me encanta. No es que tú hayas cambiado, no. Es que yo he cambiado, por eso no te reconozco. Sí. Es tremendo, era tremendo. Y... Qué mejor simbolismo. Poneros alas de mariposa. Transformaros. Entrar en el cambio. Da igual cual sea. Porque seguro es extraordinario. Y aquí terminamos el segundo bloque. Pero... Entrar en el cambio de verdad. Sí. Un gusano se convierte en una mariposa. Ese es el cambio. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Capullo también, pero no quería decirlo. Y vamos a las emociones, como llamarle, porque es simplemente... A ver, con esta parte del tutorial lo que pretendo es que vayáis relacionando cada órgano de nuestro cuerpo con alguna emoción. Porque esto nos va a solucionar mucho estos temas, tanto para Reiki como para cual cosa que hagamos. Vamos a aprender a escuchar nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. También es verdad, Simón. Hay quien no quiere cambiar. Y si en el último tutorial hicimos el hígado, lógicamente hoy nos tocaría la vesícula biliar. Bueno, os he puesto un poquito como es, es como una especie de bolsa que está justo enganchada en el hígado. En la parte derecha del cuerpo, justo, bueno, las costillas de la derecha, tapan o protegen una parte bastante alta del hígado y debajo estaría la vesícula biliar. Que curiosamente no es la que hace la bilis, eso es algo que la gente tiene malentendido. La bilis se crea en el hígado y pasa a la vesícula biliar y ahí, o sea, la vesícula biliar en sí, lo único que hace es de almacén, almacena la bilis. Y después a través del colédico, eso que es el conducto, lo pasa al intestino delgado, justo a la salida. Se comunica con el duodeno a través del conducto colédico, bueno, es lo que os he comentado, y tiene por función acumular toda la bilis producida por el hígado. Por eso cuando sacan una vesícula biliar, porque tiene muchas piedras, debido a la cantidad de rabias que lleva, pues no pasa nada, la persona puede seguir viviendo. Y de hecho, más que mala leche, es rabia contenida, es rabia contra la vida. Cada piedra es una rabieta, esperan algo de la vida, no les sale bien y ya crean esa piedra. Cada piedra una rabia, eso digo yo, que no es bien exacto. Yo espero, porque yo he tenido muchas rabietas y no espero tener piedras, pero antes de cambiarlas tenía, yo creo que todos. Pero es cierto, cuando te sacan la vesícula biliar, fijaros que las personas cambian, o al menos tienen la posibilidad de cambiar. Os recuerdo la función de la bilis, porque ahí es donde, aprendiendo esas funciones, es donde vamos a sacar realmente, ¿qué nos está diciendo ese órgano? Bueno, está neutralizando la acidez del jugo gástrico, producimos, está neutralizando todo lo ácido de nuestra vida. Todo eso que no terminamos de digerir, porque ese ácido nos produce acidez. Silvia comenta, hay un dicho mexicano, me llena el buche de piedritas, refiriéndose a personas que nos caen mal. Bueno, porque nos provocan rabia, puede ser. ¿Qué cambió, pero mal? Es los cambios. Normalmente cuando una persona está mal se le da la oportunidad de cambiar. Si cambia mal, de alguna u otra forma sale esa enfermedad. La enfermedad es extraordinaria, nos está diciendo donde nos estamos equivocando. Si no lo acepto, pues saldrá por otro lado. Exacto, no se acepta. Digestión de las grasas. La bilis es la que se encarga de digerir las grasas. Lo mismo. La grasa que hace, de alguna forma, nos protege un exceso de grasa, es que nos sentimos, de alguna forma, indefensos, o que nos pueden atacar, entonces me revisto de grasa. No la digiero bien. Absorción de vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E y la K. Bueno, vamos por una sola, la A. Tiene que ver con los ojos. De hecho, fijaros que cuando un hígado está mal, el primer lugar donde se refleja es en los ojos. Se vuelven amarillentos. Y se encarga de transportar todas las sustancias de desecho. Todo lo que nos sirve, se encarga de transportarlo, la bilis. O sea, que tiene importancia. La vesícula lo que hace es acumular esa bilis. Por lo tanto, cuando no hay vesícula, no hay esa acumulación. Pasa directamente del hígado al duodeno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay un déficit en momentos dados, con lo cual puede haber cualquier alteración. Los elementos, las sustancias de desecho son los pigmentos de hemoglobina, el colesterol, los derivados de los medicamentos. O sea, lo que hace es eliminarlo. Este es un poco recordatorio del mes pasado, ¿eh? Bueno, del tutorial anterior. Y me pareció interesante poneros la fitosología del dolor de la vesícula biliar. Por una razón. Porque muchas veces, antes de que enferme, tanto el hígado como la vesícula biliar, ¿eh? Nos da estas señales. Lo que pasa es que no hacemos caso de ellas. Pero, normalmente, si vosotros cogéis, si no os lo creéis, no me creáis, ¿eh? Pero coger con un dedo, por ejemplo, el hombro, un hombro que es de bola, y le presionáis un poquito, ¿vale? Y con la otra mano presionáis mínimamente el hígado. El dolor es insoportable. El hígado vesícula, ¿eh? O sea, por eso me pareció importante poneros esas zonas reflejas. Porque, sobre todo, la clavada escapular, eso de que, de repente, no puedo peinarme, no llego. Normalmente se dice, es el hombro, no es cierto, es vesícula biliar o hígado. Y lo que ha hecho es clavar la paletilla, la escápula. ¿Vale? Entonces, claro, al no tener el movimiento, yo no puedo mover bien el brazo. O muchas veces, o es que me duelen los riñones, es un reflejo muchas veces de la vesícula biliar. En el otro, en la derecha, ¿eh? Suele ser. Es importante, son avisos, son grititos que nos da nuestro cuerpo para que nos pongamos las pilas. Por lo tanto, la vesícula biliar lo que hace es acumular la rabia. Pero, cuidado, es una rabia que tiene una cierta diferencia con la del hígado. Suele ser el hombro izquierdo, pero puede ser también el derecho, ¿eh? Yo me encuentro más con la parte izquierda, o sea, como cruzado. Pero en alguna persona me viene con el derecho. Si tú haces la prueba, es que es matemático, ¿eh? Es como si le clavases una estaca de que fuera desde el hígado hasta el punto de lo que se queja la persona, que lo mejor es el hombro. Más que el hombro incluso es a mitad del brazo. Bueno, pues, lo que os iba diciendo. Esa acumula una rabia que está influenciada por el miedo. Y normalmente es el miedo a perder algo. Es, en sí, es una rabia que viene originada, si vamos a buscar allí, escalar un poquito, a ver de dónde viene esta rabia, nos vamos a encontrar, que es una falta de confianza en la vida. O sea, realmente, ya ha dado señales ante el cuerpo, pero cuando llega ahí, ya está como muy avanzado. Va acompañado de ansiedad con respecto al futuro, lógico, si tengo miedo a perder, tengo una ansiedad terrible, qué me va a pasar mañana, qué va a ocurrir con las crisis, qué va a pasar, qué sucederá. Esto es una rabia de una cierta impotencia. Yo siempre digo, la relaciono con rabia por impotencia, porque va contra lo que nosotros estamos esperando. No digo que sea correcta, pero es más suavecito. Mira el tema de la concepción. Ahí suele haber mucha implicación de esa falta de confianza de la vida. Si vais a buscar, si los padres no fueron positivos, cuando se enteraron de que venía de este camino, pues como que no era el momento oportuno, que no se esperaba, intentan incluso el aborto, entonces, todavía, entonces, más, lo que ocurre es que nuestra alma pasa un trauma, un momento traumático. Y lo que se queda es con que no he sido bienvenido a esta nueva encarnación. Eso hace que, de alguna forma, sin saber por qué, nosotros nos preocupemos por la forma en que los padres se ocuparán de nosotros, y eso queda ya, en el momento de nacer, ya lo llevamos, ¿vale? Es algo importante. Siempre comento a las mujeres embarazadas, que ojalá me lo hubiesen dicho a mí, que cuando estáis embarazadas o si conocéis a alguna mujer embarazada, lo importante es que se grave a fuego en la cabeza cuando pase alguna cosa, o cuando se asuste por algo, o pasa algún trauma, o se enrabia, o yo qué sé, se pone histérica por algo, que se acuerde de decir, se toca la barriga y se acuerde de decir, esto no va contigo, esto es mío, esto no es tuyo, déjalo, ¿eh? No hagas caso. Parece una tontería, pero no lo es. Cuidado, ya hablo de la madre porque lo lleva siempre, pero también el padre debería hacerlo. Bueno. Y ya, me parece que vamos por el último bloque. Sí. Lo que sería el tutorial de Reiki de Dragón Rojo. Os recuerdo que aquí estamos hablando de los principios de Reiki, o sea, de los primeros pasos. Sí, Mónica, los bebés escuchan y sienten todo hasta el extremo. Yo recuerdo una anécdota, es que no me acuerdo cómo se llama, es un revisionista argentino muy importante y muy reconocido aquí en España, pero no me salió ahora el nombre. Bueno, él estaba precisamente en España, su mujer estaba embarazada, y le tocaba ir de parto, y no había manera, y no había manera de que fuera de parto. Estaba esperando a que llegase su padre el bebé, hasta que un día le dijo a su mujer, pon el teléfono en la panza, y él simplemente le habló y le dijo, tranquilo, ya puedes nacer, porque ya voy a venir enseguida. Ese mismo día la mujer se puso de parto. O sea, que sí que escuchan, y sí reconocen las voces de los padres. No, no he acabado. Falta el bloque de Reiki. Simplemente estaba comentando de que no es un bloque para Reikiistas experimentados, más bien es un bloque pensado en personas que están dando sus primeros pasos en Reiki, pero que a veces nos van bien para recordar, ¿eh? ¡Qué guay, Mónica! Sí, sí, es que los niños son una pasada. Bueno, pues, como primeros pasos, bueno, vamos a hacer las cosas bien hechas. En Reiki siempre nos ponemos en posición de oración y repetimos los principios Reiki que deberíamos hacerlos por la mañana y por la noche, verbalmente, ¿eh? Con la cabeza y con la voz, como proponía el maestro Usui. Solo por hoy no me enfadaré. Solo por hoy no me preocuparé. Expresaré mi gratitud. Seré aplicado y honesto en mi trabajo. Seré amable con los demás. Y la frase que he buscado para Reiki hoy, para iniciar Reiki es del maestro Mikausui. A ver, Silvia comenta, yo tuve una paciente embarazada con riesgo de parto prematuro y además de Reiki le hablaba al bebé y le ponía a escuchar el Moon Mantra. Cuando ya tenía tres meses de edad, su mamá me lo trajo. El bebé lloraba mucho, le canté el Moon Mantra e inmediatamente se cayó y sonrió. Sí. De hecho, en Reiki uno de los tabús que hay es que no se debe iniciar a una mujer embarazada o que no se debe hacer Reiki a una mujer embarazada porque el bebé siempre va a pedir Reiki. Pero lo de no iniciar a una mujer embarazada el día que me lo dijeron, aluciné por un tubo, ¿eh? Es algo precioso. Los bebés te reconocen cuando nacen. Cuando tú has iniciado a una madre embarazada, cuando nace el bebé y lo ves por primera vez, te reconocen, te sonríen, se nota. Eso es una pasada. Bueno, pues la frase de Mikausui, el gran camino, realmente no es un camino. Al final te habrás olvidado de las técnicas. Cuanto más avances, será más sencillo y habrá menos técnicas y enseñanzas. Al final, solo quedará el ser mismo. Bueno, o sea, qué tipos que son maravillosos. Y lo más importante, para mí, aquí es a nivel personal, lo más importante de Reiki, para mí no es la sanación en sí, no son los símbolos, para mí lo más importante, sinceramente, son los principios de Reiki. porque siguiéndolos nos encontramos que realmente cambia nuestra vida. Por eso yo siempre he dicho y he comprobado que cuando tú te inicias en Reiki, tu vida cambia. Te das cuenta al cabo de unos meses, unos al cabo de dos meses, otros al cabo de cuatro, da igual, pero has cambiado. Y es que de alguna forma se integran esos principios. Ah, qué bueno, Carmen. Carmen le hizo Reiki a su maestra de Reiki mientras estuvo embarazada e incluso en el momento de nacimiento se lo hizo a distancia perfecto. Pues los principios lo que se me ocurrió, a ver, yo creo que más o menos, mejor o peor, cualquier reikista se sabe los principios de Reiki. Pero de saber los principios de Reiki al llevarlos a término va a mucha distancia. Y tenéis que pensar que los cinco principios realmente encontramos la vibración para llegar al estado satorio, a la iluminación, llamarle como queráis. Y si buscamos la base, el tan solo por hoy, es la forma de ser de cada día y juega un papel fundamental en la realización eficaz del aprendizaje. Yo solo me comprometo por hoy. Yo no sé mañana lo que voy a hacer, pero estoy en el hoy. Ya sería una base extraordinaria. El primer principio, no me enfadaré, no me enojaré, es el control sobre la mente y los sentimientos. Por lo tanto, están muy implicados los sentimientos para limpiar para limpiar esos sentimientos este primer principio. Y si lo miramos un poquito con profundidad, resulta que los sentimientos es la clave para la realización espiritual completa. O sea, tenemos que tener unos buenos sentimientos para llegar a la espiritualidad completa. y no lo he hecho expresamente, pero con parte doy cuenta que el no enfadarme tiene que ver con lo que hemos dicho, con la vesícula biliar y con el hígado. Y si lo miramos fríamente, es que realmente esa furia puede llegar a ocupar el mayor tiempo de nuestro tiempo y se convierte en rabia. Ese enfado más tarde o más temprano se convierte en rabia. Es una reacción, es un reflejo, es automatismo puro y duro. Eso, bien rabioso, Rafael. Por lo tanto, este principio, el no llevarlo a nuestra vida cotidiana, lo que hace es implicarnos en enfermar, del hígado y de la vesícula biliar, o sea, tener el colesterol alto, tener piedras en la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Pero es que es mucho peor, encima nos controla la vida. Fijaros que el enfadarte termina controlándote la vida. Es cierto que en muchos momentos podéis intervenir, ¿eh? podéis hacer de abogados del diablo si queréis. Es una indirecta directa, pero bueno. La furia es una reacción natural en ciertos momentos. A ver, es una buena fórmula, Ángel, comprar un cojín y darle una paliza para liberar esa rabia. perfecto, Juana. Está bien, pero no me lo busques como una solución, eso es una escapada, eso está bien al principio, cuando todavía no tenemos integrado este principio. Lo ideal es integrar el principio y ya no necesitamos cojín, necesitamos ir al pochilla. pero bueno, mientras no lo dominemos es tan bien. A ver, aquí en Argentina nuestros padres nos decían ¿estás enojado? Patea tachos de basur. Sí, sí, sí que va muy bien y es un buen ejemplo, Ángel. No, no te digo que no. Juan más dice ¿no sería mejor ponerlo en positivo? ¿no nombrar primero el no y buscar un auto antónimo como solo por hoy seré feliz o solo por hoy me reconciliaré? Pues no está mal el enfoque, no está nada mal. Lo que pasa es que vamos a ser realistas. Si yo me digo hoy seré feliz solo por hoy seré feliz lo integro de una manera pero el problema es que hoy por hoy aún no estamos tan bajo mi punto de vista pero a mí me encanta el debate. Si yo tengo integrado todavía el enfado me va a servir más o lo voy a asimilar mejor como no me enfadaré quien no lo voy a ser feliz. Yo supongo que esa pregunta viene muy dada por el pensamiento positivo. El pensamiento positivo va muy relacionado con la energía porque el no cuando estamos hablando con las energías o con los seres de luz no existe en el universo la palabra no no se entiende se asimila como un sí entonces cuando tú estás solicitando algo al universo si dices no me ayudarme a no enfadarme el universo entiende ayudarme a enfadarme pero no es que entienda realmente el universo ayudarme a enfadarme lo que el universo está entendiendo es que yo realmente y que quiero superarlo entonces el universo como me puede ayudar provocando situaciones que me provoquen enfado para que yo sea capaz de superar ese enfado de estar a la altura de no enfadarme el regalo que nos da el universo cuando le pedimos que superar un enfado es precisamente provocarnos situaciones de enfado no sé si te he contestado muy bien o no porque me he ido un poco por los cerros de húmeda pero bueno y no tener en la cabeza ni el no ni el enfado así a la ligera bueno esa iba a ser mi proposición de entrada que me he lanzado yo os propongo a los que queráis solo vamos a tratar uno de los principios son cinco solo vamos a tratar uno la próxima semana va a intervenir Griselda después Iris después volverá Griselda y entonces volveré yo si no convencemos a alguien más entre medio un momento que paro porque si no vais escribiendo y me voy a perder cosas bueno pues yo lo que quería proponeros es a que quiera no es obligación poneros este margen de tiempo cada día lo podéis hacer ¿eh? no pasa nada no os enfadéis si no lo conseguís pero poneros una meta de intentar durante este tiempo evitar alguno de los enfados que habitualmente tendríais es una forma de integrar más fuerte este principio quien quiera hacerlo perfecto quien no perfecto también o sea ahí sí que estaría de acuerdo contigo Juana de que lo ideal es no tener en la cabeza el enfado pero el enfado viene por la espera si yo espero automáticamente me enfado si no espero si simplemente me abro a la vida ya no hay enfado ya sabemos ver las cosas de otra forma pero todo es cuestión de practicarlo Rafael comenta hoy estoy tranquilo eso lo tratamos con las intenciones relacionadas con los cinco principios sí el estar tranquilo el proponértelo gracias Isabel a ver Juanma una cosa es recitar los principios por ejemplo a la mañana con cómo hago al levantarme y otra cosa es que Rafael por ejemplo me llame para meterse con con el Madrid entonces pienso está todo bien en vez de decir no me enfadaré con él está todo bien bueno eso es cierto los demás no lo sabéis pero si hay una polémica Rafael es del Barça como yo y Juanma es del Madrid con lo cual hay un cierto pique pero es que además Iris su marido también es del Barça con lo único un coordinador que es del Madrid de San Juanma y a veces le pinchamos un poquito eso está muy bien no lo entiende el universo no existe chupado muy buena hola Alejandro bueno Simón nos lo dice ya se va por los vascos lógico como es vasco sí Juanma está solito pobrecito ante el peligro cuando sale el tema del fútbol sí Ana pero no estás como coordinadora se encuentra muy solo Juanma además lo pinchamos mucho muy bien Carmen así me gusta los buenos del Barça muy bien muy bien si me encanta el comentario bueno pues vamos a seguir con el enfado perdón de hecho fijaros que la rabia genera una cantidad de energía impresionante y además es una energía muy fuerte muy intensa que el problema está que es una energía que no sabemos dirigir conscientemente y mucho menos de una forma eficaz nos desvía de nuestros propósitos esa fuerza energética nos desvía completamente hay que aprender a identificarla a controlarla y ponerla a nuestro servicio es una fuerza es una energía con lo cual lo ideal es aprender a ponerla a nuestro servicio es un regalo que nos hacemos en lugar de estar dominados por esa energía resulta que pasamos a ser los dominadores es muy fácil decirlo eso también es verdad eso de no me enfadaré es muy fácil pero como bastante duro de seguir en la vida cotidiana que está llena de estrés actualmente estamos como en el caos pero para que resurja lo bueno primero tenemos que pasar por el caos y suele surgir esa pregunta ¿cómo se puede pasar un solo día sin enfadarse por algo? parece como algo imposible muy cierto Ana tenemos una gran arma con la risa con la alegría Mónica dice que cuenta hasta 10 cualquier trampa es buena el caso el caso es no enfadarse pero la verdad es que no trae ninguna ventaja el negar que cuando nos sentimos enfadados no solucionamos nada o sea si yo estoy enfadada y simplemente me limito a negarlo no estoy ganando absolutamente nada porque esa energía incontrolada sigue estando en mí como me comenta pero Mónica durante la cuenta estás enfadada ¿no? vas bajando la intensidad hasta el 10 sí la verdad es que sí y conforme vamos entrando dentro de de estos principios os aseguro que contar hasta 10 es hacer tarde como mucho hasta 3 también es verdad lo que dice Rafael que dice yo creo que podemos enfadarnos el problema es lo que hacemos con ello sí sí que habría que analizar otras emociones pero bueno vamos a ir suavecillo pero sí hay emociones ahí escondidas y una de la base para mí una de las básicas es esa estoy esperando una reacción de una persona o que ocurra algo que no sucede entonces me enfado sí cuando estás dolido es difícil reírse bueno a ver se trata de ir buscando trampas o truquitos y después la cosa se convierte en algo que no te das cuenta y sale fácilmente por ejemplo si estás dolido con alguien o te duele algo no se trata de reír y ya está y disimular no porque el disimular no soluciona nada es me ha dolido lo que ha hecho esa persona mientras yo no soy capaz de darme cuenta que me ha dolido porque esperaba una reacción distinta a la que he recibido simplemente lo que sí puedo hacer es tener la trampa de un momento muy feliz en mi mente y que en segundos venga ya ya he quitado ese cambio ya he hecho ese cambio es artificial da igual pero ya he hecho ese cambio ya ya me he ido a un recuerdo positivo contra uno de negativo simplemente no 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 es una mente super entrenada te aseguro que al principio te sale una de cada diez veces pero con el tiempo te sale dos de cada diez veces y al final te sale sin darte cuenta simplemente lo lo importante es buscar un momento en que realmente hayas sido feliz y ponerte la gordo del mental tú mismo de cuando lo necesite me vendrá esta imagen y la puedes utilizar para cualquier momento que no estés contento o que estés mal muy buena un dos tres cuatro cinco seis siete ocho la puta madre muy buena se trata de poco a poco ir cambiando nuestras actitudes con respecto hoy hablamos de la ira pero bueno realmente sería con todo lo que no nos gusta también dibujar como dice Nancy escribir cualquier cosa así a veces no alcanzan los dedos como dice Rafael para contar a diez no te quedas cortos sí lo que dice Griselda ya es más profundo pero es cierto hasta que no somos capaces de recordar que nosotros mismos hemos elegido vivir esa experiencia para aprender a no enfadarnos no no lo hemos superado del todo tenemos derecho a enfadarnos porque nosotros nuestra alma lo que quiere es aprender a pasar de esa experiencia del enfado con lo cual lo que hace es provocarnos esos malos ratos de estar enfadado porque nos ayudan a llegar donde realmente queremos llegar no olvidemos que estamos jugando que no tenemos que aprobar ninguna asignatura que no pasa nada si lo hacemos mal que todo es perfecto pero simplemente nos da un poquito mejor de calidad simplemente somos un poquito más felices simplemente estamos más de acuerdo con nosotros mismos con nuestra esencia con lo que llevamos dentro con nuestra parte de luz y nuestra parte de oscuridad como son perfectas pues no está mal que nos enfademos pero nos da mejor calidad pues no nos da darnos tanto es como una satisfacción ya es algo que ya no necesito tener y aún así siempre llega el día en que te enfadas somos humanos faltaría más esa va a ser malo Juanma se enfadaba muchísimo y desde que practica reiki me enfado poco es que es lo que tiene además se baja de nivel es cierto no no eres más pasota yo recuerdo que es una de las trampas que te trae la vida cuando empiezas a no enfadarte tanto llega un momento que te parece que te vuelves pasota claro pasota porque si pues como que no no se trata de ser pasota pero la sensación es esa de que estoy perdiendo mis sentimientos ya paso de todo es que me da igual todo no a los ojos de los demás si pero hay un momento yo al menos hubo un momento en que lo sentí y más gente me lo ha comentado es que me estoy volviendo insensible no tengo sentimientos porque pensaba digo es que es que no reacciono por nada seguro que tu mujer está encantada de que no te enfades pero no es cierto simplemente es eso que no nos afecta porque vemos la parte simplemente es algo que se da en la vida pero no es por pasotismo es porque lo integramos bien porque aceptamos eso que está ocurriendo y entramos en el diálogo si entonces es cuando llegas donde dice Rafael ves que la ira está provocada por algo algo que provoca esa ira entonces la sientes que es ese algo y es cuando la puedes superar Juanma dice que ha asumido que manda a su mujer y ella no hace numeritos de enfado para reclamar mi derecho de macho alfa todo te parece bien en serio es que no se trata de asumir que que ella manda o que tú mandas la pareja camina juntos se complementan yo te fastidio por aquí para que tú aprendas y tú me fastidias por allá para yo aprender aprender a no a no molestarme a vivir sí verdad sí gracias cariño seguro que dices esa que le das la razón a Donis y es la última palabra si lo que ocurre es que cuando empezamos a cambiar de esta actitud con respecto a la ira es cuando nos damos cuenta de esa fase de que es un aviso cuidado has estado esperando algo te has equivocado esperabas una reacción has equivocado has cometido un error vamos a solucionarlo la solución es fácil y entonces ya no puedes es que no puedes enfadarte ¿cómo te vas a enfadar? si te das cuenta que ha sido una equivocación que tú has tenido esperando una reacción concreta o esperando que el otro te trajera un ramo de flores por ejemplo ¿por qué esperas? cada uno hace lo que quiere no es libre Simón dice que nuestra sociedad es matriarcal eso nos quieren hacer creer en España y supongo que en Sudamérica también estamos en un país machista totalmente o sea que de matriarcal nada que es cierto que somos las mujeres quienes criamos a esos a esos machitos si me ha quemado la comida para estar en el chat pero no se ha enfadado le ha dado la risa perfecto de eso se trata se hace una ensalada y ya está ya no hay problema bueno eso ya veremos Simón he de reconocer que mi primo que es vasco la verdad es que que sí que reconozco que que posiblemente sí lleve más la fuerza mi prima lo que sí es seguro es que si logramos vivir esa rabia de esta forma vamos a escucharla vamos a descubrir inmediatamente su mensaje y vamos a aprender de nosotros mismos Juanma dice ¿hay ahora en serio? el enfado almacenado el rencor me vino una frase de liberación hace tiempo que era lo hizo lo mejor que pudo en ese momento y no le tomaba en cuenta algo que me enfadó y aún lo llevaba arrastrando es muy buena solución por lo menos para mí es buena solución y y es una solución supongo que hablas de tu padre o de tu madre porque es la frase que solemos utilizar para justificarnos o para entender de alguna manera ¿vale? lo hizo lo mejor que pudo o lo hizo con con lo que sabía con lo con los conocimientos que tenía Rafael aquí nos da un youtube que seguro que habla del tema por lo tanto si es una buena solución entramos por el por otro lado pero entramos si se puede llevar a cualquier parte pero aún vamos más lejos si vamos a escuchar porque nos hemos enfadado por entonces ya no necesitamos ni siquiera esa frase de lo hizo lo mejor que pudo en ese momento lo que nos damos cuenta es que vamos a ver dónde hemos cometido nosotros esa pequeña equivocación para que se 10 en el fondo si reconocemos que nos equivocamos ya hemos dado el gran paso porque ya no hacemos culpable al otro y automáticamente qué frase a la de Juanma automáticamente entendemos y como se dice aquí mandamos dos pájaros con un solo tiro el de no enfadarme y el de aprender a escuchar lo que los mensajes que me dan mis sentimientos los mensajes que me dan mis emociones y le voy a lograr algo tan sencillo como no enfermar pero eso muy bien si antes no reconocemos que existe ese enfado en nosotros no hacemos nada o sea primero hay que aceptar para poder expresar ver por dónde vamos y si nosotros lo aceptamos lo que está ocurriendo es que vamos a ser capaces y lo entendemos vamos a ser capaces de expresarla de una forma constructiva es lo que os decía cogemos la energía y la ponemos a nuestro servicio y en lugar de que nos domine esa ira y esa rabia nosotros estamos dominando esa situación y estamos llevándola a algo positivo muchas veces incluso no solo para mí sino para los que están alrededor es de alguna forma tomar responsabilidad por aquello que sentimos y cuando tomamos esa responsabilidad entonces es cuando ya somos capaces de soltar esa rabia y que no esté con nosotros y como decía Rafael siempre hay sentimientos escondidos debajo de la rabia normalmente se esconde el dolor que hace falta sanar o sea hay un dolor debajo de la rabia suele haber dolor me ha dolido el que no me haya traído una flor el que no me haya llamado por teléfono porque esperaba la llamada porque esperaba la flor eso es lo que me ha dolido y el dolor es lo que ha provocado esa rabia es en realidad es una necesidad nuestra que necesitamos que otros satisfazcan es algo que quiere es una acción que queremos realizar y no realizamos o sea de alguna forma yo quiero hacer esto pero no soy capaz entonces me coge rabia me coge ira me enfado no sido yo capaz porque me tengo que enfadar si no he sido capaz es porque a lo mejor no me sentía preparada para irme en ese momento pero si no me enfado ya lo haré cuando sea Juan nos pregunta si alguien está enfadado porque no ha parado de dar guerra ha sido provocado le hemos estado hablando él y yo precisamente hoy o ayer no 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 te calles y dijimos de hacer la prueba de que alguien hiciera de abogado del diablo y le tocó el papel a Juanma y fijaros lo que se ha conseguido que hayamos entrado de lleno a mí me ha encantado no sé a vosotros pero a mí me ha encantado o sea que muchísimas gracias Juanma por hacer de abogado del diablo bueno Bueno, una vez que desaparezca la energía escondida tras la ira, se convierte en una acción y la ira desaparece. Por eso es importante ir a buscarla. La gran mayoría de nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es dar de comer a nuestra ira, a nuestra rabia. Bueno, perdemos el control y claro, ¿yo perder el control? Por Dios, ¿qué me estás diciendo? No, no, yo no he perdido el control. Ha sido culpa de Perico de los Palotes que me ha hecho enfadar. Y no he podido resistirlo porque me ha hecho enfadar mucho y al final he tenido que sacar esa rabia porque lo hubiese estrangulado. Mira que no entender este tema, fíjate, ¿cómo puedes ser capaz de no entenderlo? Sí, la guapa fue de cha-cha-cha. Por eso la ira. Nunca se va, porque no nos escuchamos. Esto en el fondo es escucharnos, fijaros, con un solo principio de Reiki, uno solo. Todos los cambios que nos puede provocar intentar, simplemente intentar cambiarlo. Es cambiar muchas cosas de nuestra vida. Es dar el cambio. No quedarme en la zona confortable, me doy el cambio. Por eso os proponía que intentárais durante este tiempo provocar, pues, no enfadaros. No enfadaros, más que no enfadaros, provocar el ir a buscar por qué os enfadáis. Ir un poquito más lejos. Sí, podemos hablarlo en la semana y trabajarlo toda la vida, indiscutiblemente, porque hasta que no se sienta del todo, siempre nos puede salir. Pero, se trata de que cada vez salga menos. Y si no lo intentamos, ahí estamos. Y acordaros de una cosa. Cada vez que nos enfadamos, queda en nuestras células. Es como un microchip. Y ahí va a hacer que en cualquier ocasión salga. Por eso, no os habéis fijado, o no os ha pasado nunca, que de repente vais por la calle y os empezáis a sentir enfadados. Y no entendéis por qué. ¿Por qué me he enfado? Que a lo mejor es que ha pasado un chico con un olor a colonia de mi ex. Y como yo estaba enfadada con mi ex, y al oler esa colonia, que automáticamente mis células se han identificado como que era de mi ex, ya estoy enfadada. O sea, el enfado encima nos provoca eso. No solo el momento del enfado real, sino que lo que provoca es que cualquier situación, cualquier olor, cualquier color, cualquier cosa, quien aparezca en nuestra vida, a partir de ese momento, nos va a producir el mismo enfado. ¿Qué es la energía negativa? Esto es que a lo mejor yo esperaba. Por lo tanto, es ir a buscar más el que provoca eso, que no que ponerle la etiqueta de energía negativa, de rabia, de ira, de enfado. Da igual. La etiqueta es etiqueta. Lo importante es ir a buscar qué me ha provocado esa etiqueta. Porque así es cuando lo puedo cambiar. Porque así, cuando pase una persona con el olor de la colonia que usaba mi ex, no me voy a enfadar, no me voy a molestar. No va a ser que esa persona llevaba energía negativa. Que encima no es cierto. Lo que llevaba era una colonia. Una colonia que a mí me recordaba una situación negativa. Y ya estoy poniéndole la etiqueta. Esa persona llevaba una negatividad porque me ha dejado rabiosa. Me ha dejado histérica. No, llevaba una colonia que a mí me ha recordado una situación en que yo me puse histérica. Que vas por la calle y sientes sin olor ni nada y sientes como si te arañaran. Es posible que en alguna ocasión sea energía negativa. Y es posible que no se trata ni de olor ni de color. Puede ser cualquier cosa. Es que lo peor del caso es que lo tenemos grabado en nuestras células. Entonces cualquier cosa, cualquier... Es que puede ser incluso algo que ni sea la persona de al lado. Sino dos más para allá. Han utilizado una palabra que a ti ya está. Ya te la ha lanzado. Es que tiene más profundidad de la que nos suponemos. No es tan superficial. Si fuera tan sencillo, tampoco nos costaría tanto trabajarlo. Es algo mucho, mucho más profundo. No hay energía negativa ni positiva. No, hay energía. Eso es cierto. Somos nosotros. Los que somos negativos y positivos. Y todos. Vamos, menos algún tocado del ala que está iluminado y solo tiene luz. No sé cómo la debe distinguir esa luz. Si no tiene oscuridad. Porque yo distingo la luz porque tengo oscuridad. Y tengo muchas cosas negativas, muchas emociones negativas, pero también tengo muchas emociones positivas. Estamos en la dualidad. Y el que diga que no, pues haya el mismo. Calderita de lata. La expresión más, me suena extraña. Si todo lo vemos de manera positiva, nada nos puede afectar sin llegar a ser tontos. No hay que ir por la vida. No hay que ir por la vida. No hay que ir por la vida. Por los ataques. Tienes que ir por la vida, alerta. Pues aquí sería lo mismo. No es ir en plan positivo. Todo es be happy. Porque no es cierto. Todo no es be happy. No porque no sea be happy todo. Porque yo no soy be happy. Entonces, es ir por la vida un poquito alerta. No hay guardia, pero sí alerta. Equilibrio tau. Pues sí. Claro que no somos robots. Somos humanos. No, perdón. No estoy de acuerdo. No somos humanos. Y me disculpáis y no me creáis. Pero yo lo siento así. Somos divinos viviendo una experiencia humana. Que es diferente. A que no suena mal. ¿Os suena extraño? Pero si somos divinos viviendo una experiencia humana. Quiere decir que hemos de vivir esa experiencia. Porque si no, no estaríamos. Sí, aquí ha quedado guapo. No me acuerdo dónde lo escuché. Pero me impactó y me gustó. Porque sentí que era cierto. Sí. Lo podemos coger como un mandala. ¿Ves? Estamos ajustando nuestro vehículo. Sí. Es que es cierto. Somos divinos. Poner el vídeo del huevo zen. Y qué hacer si te insultan. Veréis como no se cabría el maestro huevo. Ah, sí es muy bueno ese vídeo. Ese vídeo es cierto. No lo pensé. Si no, incluso hasta lo hubiese buscado. Bueno, si alguien quiere buscarlo y lo colocamos luego. Porque es muy, muy bueno. Bueno, se trata de que hagamos algo con esa ira. Que la transformemos. Que la usemos. Que la explotemos. Que la busquemos. Que la provoca. Entenderla. Y entonces podremos eliminarla. Y reiki sirve para sanar. Por lo que ahí la ira nos afecta muchísimo al chakra raíz. Por lo tanto, podemos utilizar el reiki para eso. Hacer reiki a nuestro chakra raíz. Y a nuestras emociones o sentimientos. Si somos capaces de llegar un poquito más lejos. Y buscar qué es lo que lo ha provocado. Y hacer, pues eso. Una pequeña trampita. Como hemos dicho, está generada por el miedo a una situación concreta o a un futuro incierto. Que influye negativamente en el primer chakra. Acabo de decir. Es capaz de provocar enfermedades como la taquicardia, la hipertensión, la respiración jadeante. La sensación de vacío en el estómago. Y todo eso es porque se produce un exceso de adrenalina. Y la adrenalina es eso. Nos está diciendo. Cuidado que te está pasando. Hay que educar nuestra mente con una actitud neutra. frente a las situaciones que nos pueden afectar. El pasotismo que decía antes Juanma. es que si cultiváis la confianza en vosotros mismos os aseguro que no os enfadaréis porque ya no esperaréis de los demás, no tendréis todo vosotros que lo tenéis, simplemente es que no os acordáis no os fastidiéis por nada, sea cual sea la circunstancia exterior que os provoque ese enfado confiar ciegamente en vuestro yo superior, yo diría mejor confiar plenamente, ciegamente el ser espiritual es que te intenta desear por ti mismo cualquier situación adornar el rostro con una sonrisa en los demás, cuando tú sonríes los demás se contagian cuando tú estás triste o cabreado los demás también se contagian es la teoría del espejo universo, el universo te será devuelto a que si vosotros dais tiempo a los demás, el universo os da tiempo a que si vosotros os dais, el universo os trae personas alegres recuerda que en la vida todo está en continuo cambio y que nada es permanente porque en el cambio está la vida la sabiduría es siempre la sabiduría, no importa la fuente de donde provenga toda la sabiduría, la dicha y el amor emanan de las profundidades de nuestro ser con la práctica constante del autoconocimiento o sea que, a ver, quién se reta a intentar durante estas semanas a no enfadarse y si os parece, en el próximo tutorial que toque, comentamos y si os parece, en el próximo tutorial que toque, comentamos y si os parece, en el próximo tutorial que toque, comentamos y éramos a las pruebas para, zincir con laaias y si os parece, en el próximo tutorial que toque, comentamos y